¿Qué es la extensión pélvica? La extensión pélvica es una cirugía compleja que se realiza cuando tenemos que estirpar varios órganos de dentro de la pelvis. Es decir, cuando tenemos que estirpar un recto o una vagina o un útero o una vejiga de la orina, que son los diferentes órganos que tenemos en la pelvis, es lo que conocemos como extensión pélvica. Hay diferentes tipos de extensión pélvica en función de si quitamos más o menos órganos, desde la total, en que vaciamos todos los órganos que se encuentran dentro de la pelvis, hasta parciales, anteriores o posteriores, en función de qué órganos quitemos. Este tipo de cirugía está indicado en casos muy seleccionados, con enfermos neoplásicos todos ellos, sean tumores primarios o recidivas, que engloban a varios órganos pélvicos como antes comentábamos. No es para patología benigna, simplemente es para patología maligna, en la cual es necesario para curar el tumor, quitar varios de esos órganos pélvicos que antes comentábamos. La tasa de éxito depende muchísimo de la indicación. Si la indicación es adecuada y los pacientes son seleccionados de forma correcta, podemos curar a más del 80% de los pacientes. La única pega que está teniendo la cirugía es la alta tasa de complicaciones que puede tener en el posoperatorio. De ahí la importancia a seleccionarlos correctamente y que este tipo de cirugías sean realizadas en centros con mucha experiencia en este tipo de pacientes. Si es así, la tasa de complicaciones se reduce muchísimo y la tasa de éxito se multiplica por mucho.